Las actividades se van a realizar en la presentación de la película 40 años, ¿no? De Madres 40 años, realizada pura y exclusivamente por Madre Línea Fundadora, donde también se va a pasar, se va a hacer también un homenaje a Rita Garnica, ¿no? Madre detenida y desaparecida del departamento Ledesma, quien haya fallecido hace muy pocos días. Con él la película, el documental sobre ella, sobre su historia de vida, que es este retazo de la memoria, ¿no? Se van a pasar esas dos películas en esta presentación, que va a ser en una confitería acá conocida, el Rústico, a partir de las 20, 30 horas ya convocamos para arrancar 21 horas con las proyecciones de las películas. El miércoles 19 se va a realizar la tradicional vigilia, digamos, que se realiza acá en Plaza Central, a partir de las 19 horas, 18, 30, 19 horas, hasta las 24 horas, que en todo el transcurso de ese tiempo van a haber distintas expresiones culturales en cuanto a obras de teatro, grupos de danza. Cuando lleguemos de la marcha se va a descubrir una placa en conmemoración a Rita, la cual nos dejó hace un mes atrás, más o menos, un momento muy sentido. Muchos no pudieron estar, pero lo hicieron llegar a través de saludos y recordando todo lo que fue la lucha y la resistencia de Rita Garnica, que me parece que es única, ¿no? Bueno, la marcha tiene una modalidad donde nosotros hacemos una convocatoria y a la convocatoria se suma el que quiere, el que se siente comprometido con esta lucha. Nunca hemos puesto condiciones, nunca hemos dicho quién puede o no puede venir, los compañeros y compañeras deciden cómo participar.